Secretarios, 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 Secretarios y Conocción, gracias a todos los poblados y poblados que se han sido a través de las redes sociales. La Guardia Popular, que no es único que se reporta en 1.000, 1.000, 1.000 casos morados con 10 personas confirmadas en las últimas 24 horas, 5.000 hospitalizados y una defusión. este gobierno presente en el centro de salud no va a la guardia en la protección de esta enfermedad por un desafío como ya lo ha dicho el señor gobernador la acción de equipamiento en cuanto a tener llegado a las 8 condiciónes sanitaria del estado de bienes pasado y centro de la medicina por el distinto municipio con mayor número de casos en este evento se crearon que hice máquinas pesadas para la utilización 3D3 termonimulizadores para evaluación de salientes portales y equipos como chicas autorizadas por manuelo para el servicio para llegar a las acciones de control de radio, iluminación de criaduras así como actividades de medición y la limonización tuya para el proceso de áreas públicas de la comunidad se recortamos a la población y en estos lugares con las recomendaciones que ya las hemos hecho hay que evitar mantener resistentes al ordenado sabemos que hay que depositar la mosca del huevo se reduce la lava y nacemos juntos y se tenemos que evitar la mosca y se trata masca de la de la